De noche y día te cuidaba Y como la muerte te llevaba Dime cómo te voy a seguir sin ti, mi amor Mi boca yo la rozó con mis manos Tus lágrimas mojan tus labios fríos Si eres para siempre solo mío Te atendré, cuidaré, amaré, así que Acariciando en mi amor te necesito cerca A tu lado yo estaré, aquí me quedaré Eres todo para mí, mi vida, mi pasión Siento que jamás unirá por ti ¡Oh, oh, 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 oh! A tu lado tiempo veo pasar Y de noche amor te puedo tomar Pensaron que yo estoy loco, quiero Te tendré, cuidaré, amaré, así que Acariciame mi amor, te necesito cerca A tu lado yo estaré, aquí me quedaré Eres todo para mí, vivirá mi pasión Siento que jamás podré compartir tu corazón No disfrutes mi alma Cuantaré mi amor Cuantaré mi amor, te necesito en el amor A tu lado yo estaré, aquí me quedaré Eres todo para mí, vivirá mi pasión A tu lado yo estaré, aquí me quedaré 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 A tu lado yo estaré, aquí me quedaré